Hay un reflejo de mujer Mirándose en el espejo de los deseos Se acuerda tanto de un querer Que sin querer al descubierto deja sus sentimientos Volarán los días de pasión robada Los silencios nunca cuentan la verdad Caricias que no es de perder Destino y piel Murir, nacer, distancia ya mismo Cada vez que estoy sin ti En la tarde más bella duele Cada lágrima por ti Apagar yo Cada vez estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di Fue en mi corazón Fue en mi corazón Fue en mi perdición Mil y una noches pasarán En el desván Donde duermen sueños que paran el tiempo Promesas de un amor sin fin Que quedarán grabado en mí Lluvia en mis manos Y agridulce en mi beso Volverán En los días de pasión robada Los silencios nunca cuentan la verdad Cada vez que estoy sin ti En la tarde más bella duele Cada lágrima por ti Apagar yo Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di Mira Esta herida me ha vestido Desnudando mi fragilidad Y este amor no tiene olvido Ni fecha de caducidad Cada vez que estoy sin ti En la tarde más bella duele Cada lágrima por ti Apagar yo Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo muere Cada instante que te di Fue en mi corazón Fue en mi corazón Fue en mi perdición 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 Gracias por ver el video.